11 curules tendrá el Partido Verde en la Cámara de Representantes, en su gran mayoría serán parlamentarios nuevos, entre ellos 6 mujeres. Logrando 11 curules para la Cámara de Representantes, el Partido Alianza Verde en coalición con los movimientos políticos Pacto Histórico y Polo Democrático incrementaron 4 curules en los departamentos de Tolima, Rizarala y Caldas para un total de 15 curules avaladas por el partido. El Partido Verde es un partido absolutamente victorioso, todos y cada uno de los candidatos del Partido Verde que están en la Cámara de Representantes y aspiran a repetir Cámara de Representantes o a saltar al Senado, lograron ser electos. Eso demuestra que la disciplina, la constancia en el trabajo y estar del lado de la ciudadanía sirve. Esos miles y miles que votaron por nosotros, por toda la Alianza Verde y por todos los alternativos, un gran abrazo y estaremos aquí desde el Senado, de frente contra la corrupción, como lo hemos hecho desde que empezamos la vida política y la vida pública. Insistimos en una agenda legislativa ambiental, anticorrupción y a la posibilidad de que podamos en esta ocasión no ser oposición, sino ser gobierno. El incremento de sus militantes electos en el Congreso de la República trazará una ruta colmada de retos y compromisos con el país. Bueno, primero queremos sacar adelante, ya lo tenemos andando, nuestro proyecto de ley de eliminación del 4 por mil. También vamos a trabajar muchísimo el proyecto de ley, que nos falta solamente un debate de segundas oportunidades para población pospenada, un proyecto de ley que tenemos adelante con Joana Mahamón. También tenemos otro proyecto de ley que es la regulación de la pólvora, que nos falta un debate también. Entonces hay varios debates que están en el, varios proyectos de ley que están en el tintero y que esperamos que los otros partidos políticos nos acompañen para sacar adelante esas iniciativas. En el próximo periodo, el partido Alianza Verde incrementó la participación femenina en la Cámara de Representantes.